Don Alberto de Bañes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué dice usted que Occidente sufre una de las peores crisis de su historia? Bueno, porque es la primera vez que Occidente ha emprendido una guerra contra sí mismo. Hasta ahora teníamos guerras, sí, hemos tenido guerras civiles, incluso la Segunda Guerra Mundial, puede entenderse que es una guerra, pero sabíamos dónde queríamos llegar. Hoy, quizás esta guerra cultural, comparada con otras que ha habido en el pasado, tiene una particularidad, que aunque haya adversarios, como acaba de decir, el mundo chino, el mundo árabe, que estaría encantado en que Occidente, particularmente Europa y particularmente España y el mundo hispano, fracasen, el mayor enemigo lo tenemos en casa. Son lo que yo llamo los quintacolumnistas ingenuos, es decir, que están atacando a su propia cultura. Y esto es difícil saber cuándo empezó, yo lo achacó al movimiento del mayo 68, quizás en ese momento es cuando la cultura occidental corta las raíces del árbol que nos había traído hasta aquí. El derecho romano, la filosofía griega, la neoescolástica, la ilustración, lo cortan y quieren proponer algo, pero no se sabe todavía qué es. Estamos todavía esperando, pero no sabemos qué es. Han matado a Dios, sin duda, pero no han creado una ética digna de tal nombre que pueda sustituir a la religión. De todos modos en España tenemos algo carpeto betónico, ya Joaquín Bartrina decía aquello, si habla más de España es que es español. Algo llevamos en los genes, ¿no? Bueno, España evidentemente tiene un hecho singular, un hecho diferencial, que no es tener regiones que hablen lenguas regionales o minorías culturales, el 80% de los países lo tienen, hay que ser muy pequeño como Mónaco o estar aislado como Islandia para ser monocultural. El hecho diferencial de España, efectivamente, es el que mayor enemigo de un español es otro español. Este virus, que llamamos un virus cultural, se ha contaminado como el COVID pasa a toda Europa. Ahora ya el mayor enemigo de un occidental es otro occidental. Que, bueno, de hecho la multiculturalidad como filosofía estaba bien en un principio, quería presuntamente acabar con la supremacía de la cultura occidental, pero no defiende que todas las culturas sean iguales. No, todas las culturas son buenas excepto la occidental. Eso es lo que está defendiendo la multiculturalidad hoy. Si viene una persona de otra cultura, hay que respetar su cultura con su mochila. Incluso aunque tenga presupuestos machistas. Ahora, pero si hace algo un occidental, entonces hay que ir a por él. Sin embargo, nosotros no encontramos reciprocidad en ninguna de esas otras civilizaciones. Ya saben a lo que van, evidentemente. Lo particular de este mundo multipular es que hay un polo que se está hundiendo a sí mismo y los otros están rescatando lo mejor de su historia. Hay un polo, el occidental, que está cancelando su historia, está cancelando su historia, lo mejor de su historia. Bueno, hace poco la Hume Tower, ¿no? La cambiaron el nombre y derribaron la torre de Hume, para no poner ejemplos españoles, porque había dicho en el siglo XVIII que los negros eran inferiores a los blancos. Hombre, es como si decir, vamos a negar lo que dijo Demócrito o Newton, porque dijeran la tontería de que el átomo era sólido e indivisible. Pues evidentemente en cada época uno puede equivocarse, pero eso no contamina al resto. Cuando alguien emprende una campaña como se está emprendiendo contra los grandes referentes occidentes y su cultura, tiene intenciones ocultas. Y para mí la intención, que no la entiendo, al menos en apariencia, es que mientras los demás están recuperando lo mejor de su historia, y no hay más que ir a China, como están rescatando a Confucio y a todas sus tradiciones. Nosotros estamos hundiendo la nuestra. Estamos enterrando toda nuestra historia y todo nuestro legado. Pero vamos a ver, ¿por qué, don Alberto, los propios españoles hemos sido los principales difusores de la leyenda negra española? Un invento de holandeses y británicos, ingleses, para perjudicarnos a nosotros, que los propios españoles nos hemos encargado de airear más que nadie. Bueno, en el año 54, López Ibor hizo un libro, que se llamó El español y el complejo de inferioridad. Yo me pregunto si ese mismo libro se podía escribir con otro gentilicio, el inglés y el complejo de inferioridad, el francés, el alemán, el norteamericano, el italiano, incluso el argentino y el complejo de inferioridad. Y la respuesta es no. No, solo España. Yo digo que hay tres tipos de países, unos que escriben su propia historia, eso es el 99,9%, porque les interesa, un país no es un ente natural, es un ente que hay que construir y mantener, como el matrimonio, otros que escriben su historia y la de los demás, son cuatro o cinco y lo sabemos, y otros que se dejan que su historia la escriban otros. Este solo hay un caso y es España. ¿Por qué? Hay algo cultural, probablemente, hay algo también a gentes dobles, es decir, yo creo, y además hay pruebas, que desde el siglo XVI, sobre todo el mundo anglosajón, ha comprado directamente a académicos, a profesores, a políticos, y últimamente a periodistas, para vender su discurso, en todas las épocas, y los demás, pues les abrimos la boca y nos lo creemos. Es verdad que el español es el que peor concepto tiene de sí mismo, esto lo dicen las estadísticas, el Pew Report, todos los años, hace una estadística de cuál es el concepto que tiene cada uno de sí mismo, el español es el que peor concepto tiene de su país, mucho peor que el resto de nosotros, algo que es incomprensible. Le voy a hacer una pregunta de test, dígame el único país del mundo en el que sus propios ciudadanos pitan a su himno y queman su bandera nacional. Bueno, es más, es muy interesante, porque tenemos un himno postmoderno, un himno sin letra, ¿a quién puede ofender un himno sin letra? Hay películas donde, en Casablanca, por ejemplo, cuando empiezan a cantar la marsellesa, es emocionante, y nos emocionamos todos, y luego hay que hablar del cine, que ha hecho un grave daño, Hollywood lleva siendo el Ministerio de la Propaganda en Rosajona mucho tiempo, nosotros no tenemos nada parecido, pero a la marsellesa la gente... Afortunadamente, porque si nos quedamos con la ideología del cine español, apañados estaríamos con esa industria. Pero es otra de las grandes sorpresas, ¿por qué el cine español habla mal de España? De los tercios, 150 años de tercios, solo hay dos películas, una nefasta y otra a la triste, bueno, es lo que hay. Y de los últimos de Filipinas hay dos, una, la antigua es la buena, y la reciente es para poner fatal a los héroes de Valer. En efecto, y sin embargo los demás se dedican a hacer cine para glorificar incluso sus derrotas. Durkert, que es una derrota, por ejemplo, clara, inventan historias para venderla como una victoria, o la carga de la caballería, que fue un desastre británico, cinco películas de regimiento de Alcántara, no hay ninguna, por ejemplo. Es decir, el cine, por ejemplo, es otra manera de hacer la guerra cultural. Bueno, yo pregunto cuando voy a algún colegio y doy clases de estas cosas, extraescolarmente, claro, les pregunto, ¿cuáles son vuestros referentes españoles? Es decir, ¿qué héroes en vuestras lecturas, en los vídeos o en las películas tenéis? A ver. Y bueno, solo un cachón de un día me dijo Super López, pero yo creo que lo hizo para mal meter, porque sabes que el autor es separatista. Es que no tenemos ni siquiera el Capitán Trueno, no existe nada. ¿Cuáles son los referentes de nuestros jóvenes? James Bond, no existió, pero ahí está. Sherlock Holmes, no existió, pero ahí está. El detective más inteligente del mundo, el rey Arturo Camelot, no existió. Bueno, pero fíjese usted, vamos a ver, Estados Unidos solo tiene 200 años de historia. Nosotros tenemos cinco siglos. Nuestros niños no juegan con yelmos y espadas, sino que con sombreros de cowboy y revólveres. Y eso es fruto de que el Far West se ha convertido, no solamente en un género literario y cinematográfico, sino en referente cultural de todo el mundo. Es una historia recente que me dice si hubiéramos convertido en referente la reconquista española o el descubrimiento, colonización y cristianización de América, las mayores gestas jamás conocidas por la humanidad, a las que, sin embargo, no les damos el más mínimo de importancia. Es que es incomprensible por qué no aprovechamos eso, es incomprensible por qué en la escuela no se da valor a nuestros héroes, que los tenemos. Yo pongo el caso de Blas de Lezo, porque tanto se habla de la discapacidad. Bueno, el patrón de los discapacitados es Blas de Lezo, porque un héroe tuerto, manco y cojo, que venció al inglés, fíjese, podía ser un referente para nuestros jóvenes, para luchar contra las dificultades, para sacar partido a los escasos recursos. La batalla de Cartagena de Indias es un ejemplo de emprendimiento, de todo tipo de cosas, que podía formar parte de nuestro currículum. Pero en lugar de eso, borramos todo eso y nos dedicamos a héroes postmodernos, al antihéroe, que es lo que hoy está de moda, personas, el antihéroe. De hecho, hay un fenómeno que es curioso, que hemos conseguido una sociedad que idolatra el éxito, pero no sabe gestionarlo. Jóvenes que llegan a lo más alto del pop y se suicidan, o intentan, o se mueren de sobredosis. Es decir, ¿en qué estamos cuando nuestros antepasados, bueno, no tenían nada y se iban a América, efectivamente, por un ideal y jugaban la vida y hacían todo sin ningún medio? Hoy tenemos todo y, sin embargo, estamos en la época de la ansiedad y la depresión. Es una enfermedad, una enfermedad cultural que realmente, claro, que está en quiebra y en peligro occidente. Pero ¿quién está detrás? Porque aquí hay alguien que está buscando una ingeniería social. ¿Qué quiere? Derribar nuestro pasado, reescribir nuestra historia, convertir en buenos a los que fueron malos, negar todo nuestro legado, nuestras tradiciones, ofender a nuestros símbolos nacionales. Eso busca algo, cambiar el concepto de familia, la religión judio-cristiana es de nuestra civilización, todo. Lo quiere dar todo absolutamente la vuelta y que incluso eso nos colonicen religiones o culturas extrañas, renunciando plenamente a la nuestra. ¿Qué interés y quién está detrás de ese interés? Hombre, yo puedo responder la primera parte de la pregunta. ¿Quién está contra el mundo hispano y la hispanidad? Pues evidentemente los que tienen miedo de que un modelo que fue un éxito indudable durante tres siglos en América, porque en España tuvimos demasiadas guerras de religión y estábamos en pancarrota casi siempre, pero en América funcionó extraordinariamente bien. Fue el polo comercial del mundo. O sea, México no es que fuera el tercer segundo mundo, es que era el polo más importante del mundo. Teníamos la moneda global, ríete del dólar, o sea, el real de ocho, había paz interna, había cultura, 25 universidades, había una gran cultura en pintura, en escultura, en arquitectura. Hay un libro ahora de Fernández Armesto sobre el imperio de los ingenieros. Es que el imperio romano, realmente no, el sucesor del imperio romano no fue el germánico, que no hablaban latín y rompieron con Roma. Fue el imperio romano hispánico, que fue América, y que hicimos los romanos, pero por diez. Entonces, hay mucha gente, ahora hay una dicotomía de que parece que solo podemos elegir entre liberalismo y comunismo. Esta farsa que se ha llevado durante siglos para evitar, olvidar que hay un tercer modelo que funcionó, que es el liberalismo humanista español, que fue un éxito tremendo durante tres siglos. ¿Quién está detrás de esto? Pues los que no quieren que ese modelo resurja. Eso está claro. Ahora ya, si me preguntas por qué Occidente hoy se está devorando a sí mismo, eso ya supera mi capacidad de comprensión. Vale, ahora trataremos de volver a Occidente, pero siguiendo en España. ¿Por qué la izquierda ha renunciado a la bandera y a los símbolos nacionales y ahora llama fachas a quienes los exhiben? Bueno, hay dos respuestas. Una, yo hablo de mi libro de los hispanófobos, que son los que desde fuera hablan mal de España, hasta ahí, Nothing Personal, Just Business, y los hispanobobos, que son los que tiran la piedra hacia arriba creyendo que no les va a caer en su cabeza. Bueno, hay gran parte de nuestra izquierda que puede entrar en ese ámbito. Y otra parte que yo creo simplemente que están comprados. No digo todos, pero algunos sí, porque el sectarismo, por ejemplo, que existe en España en general, no es solo izquierda en general, es insual. En otros países, podemos ser nuestro vecino del norte, Francia, por la izquierda y la derecha se pelean habitualmente, pero saben que por encima hay algo común, que es la nación o la república, que ellos llaman, aquí nunca ha habido republicanos, es mi tesis, ha habido subrepublicanos, es decir, la gente que quería su república, eso lo mandaran ellos, por eso nunca ha triunfado, el gran enemigo de la república española es el republicano medio. Bueno, pero en Francia, en Irlanda, en cualquier, en Reino, todos tienen algo común, que va por encima. Aquí no, aquí la función fundamental de un partido en España es ir contra el otro, y no defendernos fuera. La prueba es, por ejemplo, lo que está pasando con Puigdemont, que igual lo habéis comentado, estas decisiones raras, ¿no?, de tribunales europeos contra España, realmente, ¿no? No nos defendemos. Yo me pregunto si Puigdemont fuera Corso, si esto hubiera producido. Llevamos siglos de dejación de funciones, no defendemos España fuera de las fronteras, nos dedicamos a pelearnos entre nosotros, por lo menos desde el siglo XIX hasta aquí. Y claro, eso es letal para un país, realmente es sorprendente que sigamos en pie. Bueno, Bismarck ya lo decía, ¿no? Somos el pueblo más poderoso del mundo, llevamos cinco siglos intentando autodestruirnos y no lo hemos conseguido. Hombre, es que por mucho que digan los catalanes y vascos, es que España es Pirineos y mar. La única duda histórica ha sido si Portugal estaba dentro o fuera, nada más. Es que no hay, es que los demás han estado con las fronteras móviles, ¿eh? Nosotros no, es que ha sido Pirineos y mar, no hay discusión. Ahora dicen que España no existe. Bueno, es que claro, Estados Unidos sí, Colombia sí, pero España no. Que un propio presidente del gobierno diga que España es un concepto discutido y discutible, pues ya, por eso, por eso yo, cuando estas cosas se dicen, me puedo creer, o alguien es tonto, o alguien está sirviendo a otra persona y no lo dice, o es malo, pero malo contra sí mismo. Hombre, o si quieren tener la asunción de que pueden gobernar solo con la mitad de España, que esto tampoco es realista, ¿no? Y además la historia nos ha demostrado que eso no es viable. Con lo cual, es un tema psicológico, en parte, cultural, y una tercera parte es ya novelas de espías. Ahora abrimos el debate a toda la mesa, que me parece interesantísimo lo que nos cuenta, pero parecía que lo habíamos conseguido. En el 77, hicimos Borrón y Cuenta Nueva, hicimos una liga amnistía, hicimos un punto final, nos planificamos para una constitución, iniciamos toda una recuperación que se llamó Transición y que dicen que fue modélica y que de todo el mundo nos miraban asombrados como la dictadura se hizo el arequí para dar paso a la democracia, de la ley a la ley. Y parecía que nuestros abuelos nos obsequiaron con la gran generosidad de no trasladarnos a nosotros el odio de la guerra civil y de todo lo que habían sufrido, parecía que todo iba bien hasta que un buen día un señor llamado Zapatero lo tiró todo por la borda, empezó a excavar en las zanjas y su sucesor, Pedro Sánchez, ha continuado con esa labor que está rompiendo por las costuras a los españoles y generando de nuevo esas dos Españas. y me enlazo con lo que usted acaba de decir de la mitad gobernando para solo la mitad. Es que parecía que habíamos encontrado la fórmula, ¿por qué tanto interés de romperla? ¿Por qué romper algo cuando mejor nos va? Esa es la gran pregunta que hay que hacerle aparte de, bueno, hay gente que da clases en políticas que debería entender esto y sin embargo parece que siguen a Gramsci, ¿no? Recuerda que Gramsci decía una cosa y es que, bueno, él lo que quería es el comunismo. Hay gente que sirve al comunismo de muchas maneras y decía no se puede acabar con el terror, o sea, no se puede llegar al comunismo con el terror, hay que hacer la revolución cultural. Y la revolución cultural en que consistía en hacer una época para acabar con las raíces de la cultura, con las clases dominantes y luego imponer la suya. Eso está ahí, desgraciadamente está llamando la puerta y en España nunca nos hemos librado de esa tentación. Otros países sí lo han conseguido y nosotros no. Parecía que efectivamente habíamos llegado a pasar ese tema pero hubo cosas muy raras y yo me recuerdo también y no quiero enlazar con el siglo XIX pero aquí también hubo cuatro magnicidios muy curiosos durante el siglo XIX Canalejas, Cánovas, Dato, Prim, Masón, que fue asesinado por masones que también fueron muy curiosos porque Pérez Avellar un criminólogo decía que en contra de lo que se ha dicho que lo mataron unos cuantos locos esos asesinatos pasaban antes por París. Bueno, yo no digo que hoy pase eso, evidentemente somos parte de una misma organización y somos socios y todo lo que quieras pero hay algo que desde dentro y de fuera hace que España no pueda progresar y yo me acuerdo que Zapatero cuando empezó la crisis económica más grave fue una vez que Zapatero dijo que estábamos en la Champions League no sé si os acordáis sí, lo dijo y a partir de esa afirmación pero hablaba de brotes verdes y cosas de esas bueno, pero era un momento en que se nos creyó que teníamos un superávit una época curiosa de España que hemos olvidado que vivía de lo bueno pero estando ahí en una crisis económica terrible decía España está en la Champions League y nos envidían todos y ya teníamos números nefastos pero a partir de entonces cada plum ya íbamos a superar de renta per cápita Italia también fue un momento y de repente todo empezó a girar en contra es por culpa de la mediocridad de nuestra clase política sin duda tiene que ver aquí para entrar en la política si eres muy brillante te vas es decir aquí hay que obedecer los incentivos para subir en la política no son los mejores hay casos excepcionales evidentemente pero no hay unos incentivos importantes para que grandes profesionales o grandes intelectuales entren en la política ese es un problema que tenemos nuestras casas de dirigentes no son las mejores pero yo sigo insistiendo en el factor externo también está ahí desde fuera también solo porque fueran honrados y mínimamente sensatos ya no